Música 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 porque me ha dejado cosa muy buena ha dejado una cheva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena después de que una cheva una burra negra, una yegua blanca y una buena suena me dejado cosas muy bonitas Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suena